y en cuanto lo da no ve los tonos que te decíamos verdes oscuros los árboles aquí el monte, como son verdes oscuros hierba verde clara pero árbol verde oscuro hola a eso, a la vecina a la amiga esa que nos preguntó y aquello es mejor, vamos a bajar igual hasta ahí si no os pengamos mucho y tomas todo lo que son mira mira esa piedra y mira para allá la ola mejor que hay en una de las mejores olas del mundo la mejor de Europa en Dhaka que ya te llevas es cantable no, 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 no lo abras ahí, ahí, vamos al lado vamos al lado vamos a las capas aquellas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.